ah ah hola ella es la esposa de vivir hola muchas gracias Adiós. Uy, la sacaste en este papel Todas las que nos tomamos Ellos les lo muestro Esta rosca estuvo bien buena Ya sabemos a donde ir por rosca Si, ya sabemos a donde Bueno, ya está No manches, gracias De nada